Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes qué Siempre diciendo que sí, por tu forma de... Esa es para David, David, para Isabel, Raúl, Erikson, Erikson, Erikson Los famosos mailleros Los famosos mailleros Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes qué ¿Cuánto el tiempo? Con su marco un alto Nos pinta el cabello Y cierta de lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos quedan sin pie ¡Chingona la Rola Azteca! ¡Qué bonito, qué bonito! Estoy pensando Que jamás que una vez más Yo mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Estoy pensando No, no, no Y no merece que no piense siquiera del juego Estoy pensando No, 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 que bueno me confuego, no, no Estoy pensando ¡Vaillante! ¡Tú estés tú ya que bailante! Estoy pensando Que mi corazón Dice que no Dice que no Dice que no Estoy pensando Que no No, no, no Pero mi corazón Dice que no 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 ¡Chingona la Rola Azteca! ¡Chingona la Rola Azteca! ¡Gracias!